Almita, necesitamos a Almita Miguel ¿Qué le comentaba que no sea el Evolve Liaka? Eh... Hay cosas nuevas que... Hay cosas nuevas que... Automáticos pueden ser P90 Eh... P90 También... Tengo... Las Stinger están buenas, ¿no? Estas también están buenas Nada más que la gente usa siempre lo mismo Y otras nuevas que puedo hacer Son las escopetas, hay una escopeta doble cañón Que parece que está buena, así que No sé si les interesa Y parece que dentro Unos días voy a poder Fabricar un poco más Una variedad, mucho mejor De rifles Sí, variedad de rifles Rifles avanzados Y cosas así Pero bueno, para eso me tiene que ver unos días Creo que todavía nadie porta ese tipo De armas La P90 La Tec me gustan, eh Bueno, lo de DNI Son muy diferentes igual, eh ¿Qué es lo que nota? La Tec es mucho más difícil de usar La Tec se levanta mucho Ah, claro Pero... Es una sola Porque trae... Claro, de cerca le da un buen tiro y listo La Tec está loca, se la recomiendo 100% Pero si... Y bueno, entonces... El pedido... El pedido será así Yo diría que... Que vayan a una montaña o algo a probar la Tec Porque... Si van al tiroteo sin probarla Y van a decir... ¿Qué es esta mierda? Si son nerviositos y ansiosos... Sí, se les va a ir Está bueno, pero... Escúchame, escúchame... ¿Qué le llamamos a probar la escopeta? O sea... No teníamos que hacer una prueba Sí, ¿qué le pasó en el pedo al Goldo? No tenemos, pero podemos hacer igual Es pesóntico La escopeta... Si van a hacer, tiene que ser la... La que es grande La... Ah, ya tenía uno que lo mandaste al... Al Lincoln ¿Está castigado? Es mi hijo Es mi hijo ¿Por qué lo castigó? Está castigado, está castigado Te está portando mal ¿Esos... Esos tres negritos son de ustedes también? Dale Dale ¡Primeros chinos negros del mundo! ¡Wup! ¡Uno! ¡No son chinos! ¡No! ¡Somos los ochos! ¿Cómo no van a ser como nosotros? Bueno... Bien... Entonces, ¿qué van a querer? Creo que el pedido salía así ¡Dole Volvel! ¡Doooo... P90 Anoté a Michele ¡Pelido Tech! ¡Pelido Tech! ¡Dole Volvel! ¡Dotec! ¡Dop90! Y... ¿Dop90? ¡Y que nos venda Vinny y Michele! ¡Y... ¡Y... ¡Mip Sileneni! ¡Eso no va a ser! ¡Que nos venda Vinny Michele! Y... ¡K-47! No, no, no ¡Dole Volvel! ¡Dop90! ¡Polaca! ¡Tenemos a los en sala! ¡Una de Choclo! ¡Tenemos a los en sala! ¿Quién es solo de sala? La sala... La sala... La sala Caney sigue trabajando acá en la LTT ¡Sí! ¡Ah, qué bien! Pero no trabaja casi nada igual ¡Ay, él le rompí el tajo! La P90... ¿Contra quién? ¿Contra quién están? Contra la sala. La verdad es que no tenemos ni idea. Solo sabemos que es la gente de sala. Estamos contra los salas. Hay gente que rodea a sala. Nada más. No sabemos nada. ¡Lo pongo así, palo! ¡Tenía información de él! ¡Esa gente destruyó en otra casa! ¡Era madre de puta! ¿Vieron cómo no están en otra casa? Está hecha con chica. No, y tampoco la daría si la tuviese. Si la tuviese. Si la tuviese. No, no. ¿Qué pasa? ¡Son tibios! No, para nada. Sino que, bueno. Me muevo con... Es que a ver. Si alguien viene y me pide información. ¡Pero por plata baila el mundo o no! ¡Dijeron acá! ¡Te doy un millón de setas! ¡Te doy un millón de setas! Me muevo así yo. Yo ni gente. La gente y yo. Porque si nos vienen a pedir información suya. Lógicamente, lógicamente. Por eso. Si la tiene toda la ciudad. Mientras la información me chupa un huevo. Si, es como nosotros. A ver. Depende de la organización o la gente. No, no sé. ¿Es lo verga? Si. Pero ese hijo de mi puta no es prota. La casa es prota. No. Cuando le hicieron mierda. ¡Qué pedo de mierda! ¡Qué pedo de mierda! ¡Hola! Súmale, escúchame. Súmale una escopeta. Así la aprobamos. Lo que no hace es la escopeta. No, escúchame. ¿Cómo que no? ¿Qué hacemos? No es una mierda la escopeta. Bueno, no. No, no. Escúchame, escúchame. La recortada es una mierda. La otra es buena. Cortesía de la casa. La hago, la prueban y si les gusta la compran y si no me la quedo yo. Perfecto. La podemos probar durante un mes. Si me vas a pagar todos los días lo que vale una escopeta, no hay problema. Se la podemos pagar en cuota. Te pago por el día mil. Se la pagamos en cómodas cuotas. Necesitan parte, güey. Tenemos parte, tenemos parte. Tenemos parte de Pitona. Bueno, si quieren, se la damos por un buen descuento. O en cómodas cuotas. Un buen descuento, no sé. ¿Y qué te parece si me lo dejás todo a cien mil? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Copate, Miguel, dale! ¡Vos no tenías un infelio! Sí, y por eso mismo no te regalo las cosas. ¿Quién viene? ¿Cuántas son? ¿Cuántas partes? Le traigo diez. Diez partes de pistola. Ahí se le queda grande el uso, eh. Con cuerpo. Tampoco valen tanto, pero yo qué sé. Te doy cinco acá. Ah, buen saludo. Perfecto. Sí. Cinco u ocho, eh. Dílalo, 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 dílalo. Dílalo, dílalo, dílalo. Dílalo, dílalo. Dílalo. ¡Ay, qué huevo! ¡Fuuu! 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 ¿Con el gordo? Pero no serviría a usted. Más delish santa. ¿Por qué? Porque tanquea, no, 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 no. Claro. No sabría si es verdadera potencia. Bueno, si está de acuerdo, la probás con el gordo. A ver, plétamelo, plétamelo. No, no, no. Si lo que podés hacer con esto, si te la llevo a pasar... Dale, Miguel. Copate. No, no. Escuchame. Dale. ¿Con el gordo? Dale. ¿Vos lo pruebo con él? ¿Con quién? Sí, sí, sí. Ah, sí, yo pruebo, eh. Sí, sí. Yo diría que no, eh. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, probalo con otro. Tenemos que hacer un trabajo nosotros ahora, vamos. Uh, está bien. Dale el tiba, discúlmene. Dale el tiba, eh. Se levantó mal. Lo conozco, lo conozco. Tomás, está cargado. ¡Uy, qué divertido! Tengo dos tiros, ¿no? Aléjense, aléjense. Pero no me la diste, eh. Ah, es que no te puedo dar 158 mil escopetas. Claro, sí, no. ¿Pero por qué no vamos a alejar que va a levantar mil pa' alto el gordo? ¡Uy, qué divertido! Miren lo que tengo. Espera. Ponete un poquito más lejos, gordo. Ponete un poquito más lejos. Contra la pared. Cuidado, cuidado. No, no, no. ¿Qué? ¿Vos de ahí disparar una copeta? Si vos disparás una copeta de ahí yo te marco. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. No, pero está bien, que la apruebe, que la apruebe. No, dale, dale, dale. Dale, gordo. ¡Le disparo, eh! ¡Le disparo! Dispará, dispará, dispará. Pon el pechito duro, pon el pechito duro. Dale. ¡Apistar la panza! ¡Oh, no! ¡Gordo! Le pegó la cara, eh. Madre la mandó. Madre la mandó. Madre la mandó. ¿La compran o no? ¡Eh! ¡Me las llevo, eh! ¿Dónde está? ¿Cuánto era? 35. 35. ¡Me encantó, me encantó, eh! 35.150 para la transferencia del médico. Transfírame 35. Madre la santa. ¡Ah! No, no 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 en nada. Drago la variables nos entrando. que hayas mirada en el águerita. de esto que salario. $9. ormit灰viresses y Terra